Cae fina la lluvia por el camino, desesperado para siempre me voy. Yo no la siento, estoy fuera del todo, pero paso por paso me voy. Llevo la mente bien blanco, para miedo, para mal, ya no siento nada. Que pena me da ir. Calzón que da la vida, camino sin andar, he encontrado una sonrisa. Yo tengo que marchar, tengo que marchar. Todo queda oscuro, porque no siento nada.